Bueno, en este momento yo he preparado sardina hornada, ya que esta es una tradición de hace 5 años que nos hizo la iniciativa la licenciada Olga Pilay, que en paz descanse ya no está, pero igual seguimos continuando aquí con nuestras compañeras para así dar realce a este evento que año a año se va a hacer y a futuro hacer algo mejor. ¿Pero usted ha terminado temprano? Sí, gracias a Dios, yo lo que he emprendido se ha terminado y bueno, para el próximo año, si Dios mediante, estaremos con vida, vamos a trabajar mucho mejor. ¿Cómo estaba el plato de la sardina? Bueno, el plato de la sardina yo estaba vendiendo 2 dólares 50, también me pidieron porciones para llevar de 5 dólares, de 3 dólares, pero igual de todo precio he vendido, gracias a Dios. ¿Y la participación de la ciudadanía, qué le parece? Muy bien, nunca se esperó de pronto que yo iba a tener unos clientes muy... Muy bien, muchas gracias, los aplausos, ahí estamos entonces para saborear esa ensalada lusa. Yo diría que los esperaría, puede que también sardina fue poco que hubo en esta vez, pero en el próximo año puede que haya mucho más para seguir preparando. Estaremos listas y préstas y Dios mediante estemos vivos.